No conocimos a la una y pronto se me hizo lado Te confieso lo que quieras y me dices mi amor Miradita oportuna y lo de más ya se jodió El guilo se fue al vaso y tu mano en mi pantalón Y te imagino, tú y yo te ocupas de vino Dejar que todo lo lleve el destino Baby lo siento, meterme en tu camino Y tú eres mi otra mitad No te quiero engañar Mami, pégate pa' nunca separarte Y ya sé que mientras él no sepa Quien te tiene inquieta A mí podrá volver a tentarme Bando, bandolera Miradas que condenan Cómo se siente si él supiera Que te comí la noche entera Y a mí lo que me mató fue tu actitud Cuando ella le llega siempre la noche al club Ella del norte pero siempre va pa'l sur Para ver si ando aún Por su tona ella controla Quiere verme, no perdona Si la miro se enamora Si no escribo se rebota Arrebató en la jipeta Quiere venirse conmigo y que no le comprometa Anda con otro gato y ella se siente incompleta Me mira poco a poco con los ojos y me tienta Cómo mora en la jiva A cualquier hora yo te paso a buscar Si ella me haces tu casa no me tiene que indicar Avísame en el party con una sola señal Y tú eres mi otra mitad No te quiero engañar Mami, pégate pa' nunca separar Y ya sé que mientras él no sepa Quién te tiene inquieta A mí podrá volver a tentarme Cómo mora en la jiva A cualquier momento Tiene como 20 gatos de atrás Cómo mora en la jiva Avísame en el party con una sola señal Y tú eres mi otra mitad No te quiero engañar Mami, pégate pa' nunca separarte No te quiero engañar No te quiero engañar No te quiero engañar Gracias.